Sí, la verdad que hemos recibido muchas felicitaciones de parte de las instituciones que estuvieron presentes. Muy confortos se fueron los clubes que estuvieron presentes. La verdad que fue un trabajo muy bueno de todos, desde la comisión hasta el grupo de padres que tenemos trabajando, que arrancamos ya por las 6 de la mañana y terminamos oyéndonos a las 10 y media de la noche. Pero bueno, contento, conforme, porque se trabajó muy bien y aparte recibimos el afecto de todos los clubes del buen campeonato que se hizo. Bueno, ¿recordás en esa mano los resultados, líder, en las categorías? Sí, Daniel. En la categoría 2008 el campeón fue Jorge Núñez de Rankul. Segundo fue Independiente de Rankele y tercero Ferro de Relicó. En la categoría 2009 el campeón fue 25 de mayo de Italo, segundo Independiente de Rankele y tercero Ferro de General Alvaro Mendoza. En 2010 el campeón fue el club Otocar de Jodita, el fútbol Club Bicho de Oro salió segundo y el club Atlético Calleo el tercero. En 2011 el campeón fue el motocar de Jodita, segundo fue Juventud y tercero Independiente de Rankele. Más de 600 chicos, sí. Más de 600 chicos, sí, Daniel, hubo dentro del previo. Qué buena cantidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que a nosotros nos sorprendió el momento, ya, digamos, estábamos con ese cosquilleo del tema de la tormenta, que pasó el domingo y, bueno, tuvimos que remarcar en los canchas el domingo a la nochecita, y, bueno, y después todos los clubes te llamaban a ver si se hacía o no, y, bueno, porque en otras localidades había llovido mucho más que en Huinka y corrían, tenían miedo que se suspendiera. Pero, bueno, pasó todo. Un día bárbaro. Un día todo como debía.